Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embujón Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno valido de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama ¡Ela! 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 ¡Pánao, se para cáló! ¡Va a esto zambú y su ya me! ¡Ela! ¡Va a esto! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.